El camino va a Huerba, va a hacer un par de radios por allí. Ah, vale. Hoy no llevas ladrillo, ni llevas teja. No, hoy no llevo el furgón. El furgón con los ladrillos, las hormigones de todas las cosas, hoy no. Vale, vale, vale. Eso ya se ha quedado atrás. Eso se remató y se ha quedado atrás. Ya está hecho. ¿Está acabado? Está acabado. Un par de villas le faltan para rematar las cuatro cositas y fuera. Vale. Mándanos fotos de la obra, por favor, cuando quede al final. Venga, venga. Yo creo que a mediados de esta semana ya estará casi para enseñar. Muy bien. Bueno, lo que tú tienes que enseñarnos hoy es algo muy especial, porque claro, nos hemos levantado con un sorpresón tuyo en todas las plataformas digitales y es una canción que se llama Guerra de Valientes. ¿Qué es esto, Marisol? Esto es un sevillanón que yo he hecho en cuerpo y arma para todas esas personas que necesitan ese empujoncito cercano infantil, que por desgracia infantil, normal en general, ¿no? Pero esta sevillana va a dedicar cáncer infantil. Ese empujoncito que necesitan de ánimo, de fuerza, de patirar para adelante con lo que venga, pues como siempre estoy pensando en mi gente y en mi público, pues si con esto puedo ayudar algo, pues... Pues bienvenido sea, ¿no? Claro, pues bienvenido sea. Marisol, porque todos tenemos desgraciadamente casos cercanos y seguro que a ti te escriben y te cuentan historias que dices tú, madre mía. Qué afortunados somos, Marisol. Que a raíz de esto, las redes petadas de gente que no sé... Que a lo mejor antes no se han atrevido a contar o a afortar, ¿no? Porque esto se lleva todavía este tema como muy para adentro, ¿sabes? Como muy... Y bueno, a raíz de escuchar a sevillanas estas, pues sí es verdad que me están escribiendo que muchas gracias, que con esto es más llevadero, que por lo menos que se pueda... Que haya algún tema, ¿no? Que haga un poquito de hincapié en eso y que ayude a aliviar lo que... Pues el dolor, ¿no? El dolor de la lucha continua que tiene esa criatura. Sobre todo que sepan que estamos pensando en ellos, que les enviamos un montón de energía, Marisol. Eso es lo más importante. Y que nos acordamos un montón de toda la gente que está pasando por este trance y que quizá esté siguiendo este programa desde un tratamiento en un hospital o recuperándose en casa, afortunadamente. Estamos con todos vosotros. Y artistas de la talla de Marisol y bizcocho también ponen ese granito de arena para que la mejoría y la recuperación lleguen pronto. Ella no hace sevillanas, ella hace sevillanones, ¿no? Sevillanones. Bueno, la presentamos esta mañana, Marisol, con Guerra de Valientes y a ver esa visita que espero verte muy pronto, ¿vale? Venga. Un beso, Marisol bizcocho. Hasta pronto. Un beso, guapo. Guapa. Se despertó una mañana con un dolor en su hueso. Con un dolor en su hueso. Se despertó una mañana con un dolor en su hueso. Dijo con mirada triste, mamá que tiene mi cuerpo. Mamá que tiene mi cuerpo. Soy pequeño todavía y aún no hay cosas que no entiendo. Ayúdame a levantarme, que yo solito no puedo. No tengas miedo, yo mío. Esta guerra de valientes hoy nos tocó luchar. Yo te prometo que venceremos a esta maldita enfermedad.